El día de hoy toca análisis de operadores y vamos a traer, bueno, esos tres nuevos operadores que van a llegar el día de mañana con la actualización de Red Alter. Pero antes de empezar quisiera hacer el mismo discurso de siempre. Da igual lo que yo diga, da igual lo que diga cualquier creador de contenido, da igual lo que digan las tierlis, si les gusta un personaje, juéguenlo, si no les gusta el personaje, ignórenlo. Waifui juzgando mayor a meta. Esto es Arc Knights donde literalmente cualquier operador funciona, siempre y cuando tu estrategia sea buena, por supuesto. Y no es el Genshin Impact donde claramente el mejor personaje es Hutao. No escucho lloros. Cof, Cof. Empezamos como no con la protagonista del parche, Red Alter. Esta va a ser un médico con el arquetipo de Incantation, así que prácticamente cada vez que hace daño va a curar a cualquier aliado que esté en su rango. Su primer talento es que cuando ella ataca tiene un 30% de probabilidades de infligir una especie de marca a los enemigos. Que bueno, esta marca se llama Firebrand. Este Firebrand es un debuffo y los enemigos tienen un menos 20% de ataque y un 30% de fragilidad a las artes. Su segundo talento es que ella va a recibir un 50% de la curación realizada a un aliado. Su primera skill es bastante pocha, la vamos a ignorar. Es prácticamente un 20% de ataque y más 20 de ataque speed durante 35 segundos. Les recuerdo que estos porcentajes son de la skill a maestría 3. Su segunda skill es un poco más interesante, va a tener una duración de 20 segundos y lo que va a hacer es que va a escoger dos aliados al azar, les va a poner 3 bolas de fuego alrededor de ellos y cada bola de fuego va a ser un 240% del ataque de Red como daño de artes. Además de que estos aliados que tengan las bolas de fuego van a recibir la pasiva de Red. Esta segunda skill nos va a venir perfecto para casos donde, bueno, no haya una gran masa de enemigos ya que al final del día pues las bolas solo inflingen daño a un solo enemigo o cuando necesitemos un extra de daño de artes en la front lead. De cualquier forma, esta skill no es la mejor, pero no me parece una mala skill para masterizar al 3. Y por último tendríamos la que es para mí la mejor skill y es que, bueno, durante 30 segundos va a atacar a dos enemigos, va a ganar 60% de ataque, va a aumentar la probabilidad de la marca en un 100% y todos los enemigos que tengan esta marca van a recibir sangrado de artes, además de que cuando mueran van a generar una explosión, por supuesto, de artes y van a contagiar la propia marca. Y bueno, ya lo estarán viendo en videos, pero prácticamente esta tercera skill va a convertir a Red Alter en uno de los mejores médicos del juego y sí lo voy a catalogar como médico porque su clase principal es médico, al igual que Calcit, pero en fin, que va a ser uno de los mejores médicos del juego al mismo tiempo que uno de los mejores operadores de daño de área. Ahora, ¿deberíamos de tirar por este operador? Bueno, como ya dije al inicio del video, si les gusta, tiren por ahí y ya está, no hay ningún problema. Pero les quiero recordar que este operador, este Alter, va a ser el primer Alter 6 estrellas que no es limitado, por lo tanto va a entrar al banner permanente o la vamos a poder conseguir con el tiempo. Además que, por supuesto, más o menos en un mes ya tenemos el banner chino con Shonjue y Lin, que Shonjue sí que es limitado y en unos dos meses, dos meses y medio máximo tenemos la colaboración con Monster Hunter y, por supuesto, ahí se viene Kirin Yato, que para mí es obligatoria sacarla. No porque Kirin Yato esté rota y estúpida, que lo está, sino porque es personaje de colaboración y solo tenemos una oportunidad de conseguirlo. Así que, bueno, yo sinceramente dejaría pasar este operador, esta Red Alter, en caso de que no tengan muchas tiradas. Seguiremos con Armonía, ella va a ser un Caster Mystic y, bueno, la pasiva de los Mystic es que el SP no va a pararse en el momento en el cual esté a full, sino que va a seguir contando. Cada vez que dé una vuelta al SP van a ganar una carga y al final, pues, digamos que van a meter esas cargas en forma de daño de Burrus. Aunque esto último cambia muchísimo dependiendo del operador, ya que hay operadores o que lanzan directamente el daño o que requieren cargar la skill como tal para que tenga una nueva propiedad. De cualquier forma, su talento es que va a tener un 117% de daño a los enemigos que estén siendo bloqueados. Su primera skill va a tener una duración de 5 segundos, va a cambiar el rango de ataque a estos 4 cuadrados hacia adelante, como en caso de Ifrit, y va a reducirse su intervalo de ataque exactamente en un 20%. Este buffo es bastante bueno. Además de esto, los ataques van a infligir un 50% de daño de Arts. No es una mala skill, pero, bueno, recomendación personal, deberíamos de ignorarla porque es que tenemos una mejor opción. La segunda skill va a hacer que armonía, solo ataque a enemigos bloqueados, va a reducir el intervalo de ataque al 60%. Ya solo con esto vale más la pena que la primera skill, pero es que no queda acá la cosa, y es que va a generar una especie de círculo, de agua, y todos los enemigos que estén ahí van a ver reducida su velocidad de movimiento en un 60%, y más encima les va a infligir daño de Artes por segundo. Esta segunda skill es la que recomiendo masterizar, y esta segunda skill convertiría a esta armonía en un mejor slower que Podenco, que Orchid, pero no sería mejor ni de joda que Proviso, porque es que Proviso más encima silencia, y obviamente pues el silencio es Dios. Por último tendríamos al Puzzless. El Puzzless, bueno, prácticamente es el operador que nos van a regalar en el evento, y este va a ser un Vanguard Agente. Y bueno, los Agentes son una combinación entre los Fass Redeploy y los Lords. En cuanto a su talento, al atacar enemigos que estén con toda la vida, va a infligir un 120% de daño, y más encima va a ganar 2 SPs. Tengo que decir que yo no soy fan de este tipo de skills, de este tipo de pasivas, y es porque solo funcionan una vez por enemigo. Así que bueno, en mi opinión es una peor pasiva que la pasiva de Contable, o que las pasivas de los demás agentes que van a ir llegando con los demás parches. Su primera skill va a ser que el siguiente ataque inflija 300% de daño físico, y va a generar 3 DDP. No lo puse en la imagen, pero esta habilidad gana SP al atacar. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque los demás agentes tienen ataque speed de gratis, en esta habilidad o de pasiva. Así que, bueno, esta primera habilidad va a generar muy poco DP comparado con otros agentes. Así que la vamos a ignorar porque es bastante pocha. Eso sí, de que va a generar más DP que un Vanguard normal, lo va a generar. Pero, sinceramente, para esto juegas un Vanguard normal y ya está. Su segunda skill es muchísimo más interesante, va a tener una duración de 8 segundos, va a ser manual, y va a ganar 70 de velocidad de ataque. Es una burrada. Los ataques van a infligirse al grado de artes durante 16 segundos, y el efecto se puede acumular. Además de esto, cada golpe va a generar 1 DDP. Esta skill es la que yo recomiendo masterizar, es muchísimo mejor que la primera. Pero hay que tener en cuenta que esta habilidad nos obliga a jugar al operador, como si fuera una especie de flagger. ¿Y cuál es mi problema con esto? Que al inicio del mapa, o bueno, en los primeros segundos del mapa, un flagger debería de ser mejor generador de DP que este Puzzless. Pero sí que es verdad que a la larga va a generar más DP que un flagger. Ahora, ¿es una buena idea reemplazar este operador por un flagger, sabiendo que a la final genera más DP? La respuesta es no, a menos de que estén jugando con Lee o con Jace, o bueno, con cualquier drenador de DP. En ese caso, este operador sí que va a ser mejor que un flagger, pero en un squad normal, sin un drenador de DP, este operador sinceramente no tiene cabida. Sobre todo porque es que el meta de generación de DP actual es prácticamente jugar con Backpike. Así que, bueno, esta cosa es imposible que le llegue a la sombra a Backpike, en pocas palabras. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que estos operadores, que estos agentes son débiles. En cambio, Backpike es literalmente un solo laner. Pero en lo personal sigue sin convencerme y me sigue pareciendo de los peores 5 estrellas del juego. Aunque, vamos, es que no necesitamos ni videos ni hacer cuentas para saber que gracias a ese 70% de velocidad de ataque, este operador es a la larga mejor que un flagger y literalmente es el mejor soporte para la torreta de Steinle's. En fin, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido. Y que tengan suerte con esa red alter. Nos vemos en el siguiente. Chau chau. ¡Gracias!